¿Se te antojaron estas brochetas de calabaza? Te enseño lo fácil que es prepararlas. Empezamos cortando el tofu en cubos. Y lo reservamos. Para hacer nuestra salsa, vamos a agregar en un bowl miel de abeja. Salsa de soya. Un chorrito de vino blanco. Ajo rallado. Jengibre en polvo. Y pimienta. Es momento de mezclar. Y ya que se integró muy bien, se lo voy a colocar al tofu para que se marine por un ratito. Mientras tanto, voy a cortar mi calabacita en rodajas gruesas. Después de haberse marinado por alrededor de 15 minutos, vamos a empezar a formar nuestras brochetas. Primero vamos a colocar una rebanada de calabacita. Para después colocar el tofu. Es importante que el tofu sea extra firme. Y así nos tiene que quedar. Es momento de cocinarlas. En una sartén, vamos a colocar un poquito de aceite de aguacate. Y las dejamos alrededor de 10 minutos a que se doren muy bien. En este momento se le puede agregar un poquito más de salsa para que tenga más sabor. Pasado el tiempo, retiramos del fuego y decoramos con un poquito de ajonjolí. Y listo. Así de ricas nos quedaron estas brochetas de calabaza al estilo asiático. Recuerda que comer saludable también puede ser delicioso. Recuerda que comer saludable también puede ser delicioso.